Tiempo de información en vivo, Mariano López, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿qué tal? El saludo para vos, para los televidentes. Estamos aquí en la ciudad de Ñembuy, específicamente en la Junta Municipal de esta ciudad, donde hoy se dio una sesión y escuchen ustedes, porque acá hablamos también de una investigación por parte del Ministerio Público contra el Intendente Tomás Olmedo y otros cinco funcionarios por un millonario faltante, un llamado a licitación y supuesta adjudicación que se hizo sobre una obra o sobre varias obras que ya se habían hecho luego, o sea, UAU se hizo figurar que no pasó nada como para que se libere el dinero, más bueno, así es lo que había acontecido, concejal Marcelo Martínez, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, esto fue lo que salió ahora a la luz. Esto viene ya de data ya de mucho tiempo atrás, esta es la constante dentro del gobierno de Tomás Olmedo, el modus operandi era, se le da una licitación de 10 mil millones de guaraníes y vuelven a pagar en el 2023 por obras que ya estaban hechas, ya conclusas y que ya se pagó en el 2022. O sea, ese, digamos, es el modus operandi que se utilizó y que fue descubierto por la Fiscalía y producto de eso justamente viene la imputación para el Intendente y estos cinco funcionarios de la Municipalidad. Especialmente desde la Junta se le solicita que se aparte al Intendente. Hoy de forma unánime se ha solicitado el inmediato apartamiento y la renuncia inclusive del mismo porque justamente una de las medidas que la Fiscalía vimos en el acta de imputación es que solicita de que ya no esté ni un minuto más administrando el dinero municipal ya que puede evidentemente hacer quema de archivos o cantidad de dinero que puede seguir utilizando porque el mismo está más preocupado por solucionar sus problemas judiciales que administrar el municipio. Una solicitud dependerá de su voluntad. ¿Se habló de la figura de intervención, por ejemplo? Así mismo, yo he presentado el pedido de intervención oficialmente. Estamos en sesión permanente para esta tarde a las cuatro. Lastimosamente no hubo los votos para tratar ya hoy la intervención. Sin embargo, como estamos en sesión permanente voy a solicitar nuevamente porque la decisión política que tengamos que tomar a partir de ahora ante los ojos de la ciudadanía justamente de mostrarle al pueblo y a la gente de que la Junta Municipal no va a apañar ni consentir los actos de corrupción. Y esa vía sin duda alguna que es la que está en nuestro poder es justamente pedir la intervención y que un auditor del Ejecutivo venga a verificar todas las documentaciones. También hemos aprobado el tema de que la Contraloría ya envíe también de forma de oficio un interventón para que pueda de alguna forma hacer una auditoría de toda la gestión de Tomás Olmedo. Si es que tenemos que citarle y contarle a la gente concejal hechos, obras particulares, se habla por ejemplo de empedrados hacia líneas generales. ¿Hay más cosas? Muchísimas cosas realmente. Es la caja de Pandora aproximadamente como más o menos podemos describir a medida que vamos indagando. Acá el Ejecutivo de la Junta nunca envió informes de lo que se le pide. Estamos hablando de doble pago que se le hicieron a los empedrados. En algún momento inclusive el tema de las columnas que se puso en el cerro que no se colocaron todo, que hicieron figurar que había cierta cantidad y al final solamente aparecieron tantas. O sea, hay obras que ya se pagaron en el 2022 y que ahora se vuelve a pagar. O sea, obras fantasmas, doble pagos. Realmente este es un total fiasco la administración de Tomás Olmedo. Evidentemente, ¿verdad? Y ante estos hechos es lo que justamente estamos nosotros, estamos de alguna forma alzando la voz de la Junta Municipal y decir evidentemente que el intendente utiliza el dinero con plata de los niembudenses, los contribuyentes, ¿verdad? Para solucionar sus casos judiciales. Él está preocupado más en su caso de abuso que tiene la Fiscalía por abuso en menores, la cantidad de denuncias que tiene por lesión de confianza. También los abogados de la municipalidad están utilizando ese dinero que debería ir destinado a obras y al crecimiento de la ciudad. Evidentemente, su cabeza y su mente está solamente destinado a sus problemas judiciales y no está gobernando ni administrando correctamente con el dinero municipal. ¿Para la aprobación del uso de estos recursos tuvo que haber pasado por la Junta o cómo hacía para el desembolso, por ejemplo? Asimismo, pasó por la Junta con el proyecto y compañía, ¿verdad? Pero él nunca arrimó las documentaciones respaldatorias. Hasta hoy día él no ha demostrado en dónde se colocaron, en dónde se utilizó el dinero. Pero hay un oscurantismo total por parte del Intendente, ¿verdad? Dice cuáces. No hay un plan perverso para justamente inclusive entregar lo que es el patrimonio de los niembudenses, como es el Cerro Niembud, inclusive. O sea, estamos hablando de un plan perverso para, de alguna forma, perjudicar a todos los niembudenses, enriquecerse a costa del pueblo evidentemente y con todas estas causas que le vienen encima definitivamente este señor no puede continuar ni un minuto más administrando el dinero municipal, que es la constante, toda la municipalidad. Imagínense, el Intendente que sube cree que es la municipalidad de su caja chica que él puede disponer y sacar dinero a su antojo como se le ocurre sin rendir cuentas. Y desde ahí, justamente yo como Contralor, el pueblo a mí me votó para que justamente pueda cuidar el dinero utilizado por el Intendente. Y aquí estamos firmes. Los que queremos realmente una administración transparente, honesta y por sobre todas las cosas que ya no se juegue con el pueblo de esta forma. Y que sepan esos Intendentes, como el caso de Javier, que no es que va a estar administrando desde su casa, ¿verdad? Porque él bien hizo eso en su momento y nosotros no podemos permitir que un minuto más este señor esté utilizando el dinero de todos los niembudenses. Por último, consejal, dijiste, el Intendente y sus secuaces, ¿quién es más...? Están imputados también el director administrativo, Marcos Mesa, el ingeniero Hugo del Valle, Flavio del Valle, el economista Sánchez, también el arquitecto Sánchez y otras personas, ¿verdad?, que también formaron parte, que están formando parte de esta investigación, ¿verdad? Y evidentemente se va a tener que llegar a ellos, porque imagínense, se utilizaba un dinero de una licitación que se hizo vía la excepción de 3.000 millones, estamos hablando de 4.300 millones para obras que se utilizó a través de comisiones vecinales, ¿verdad?, donde también hubo tragada de plata, por decirlo así, y también esta licitación de casi 12.000 millones de guaraníes, estamos hablando de casi 3 millones de dólares que evidentemente no vemos reflejados en obras, y es demasiado evidente y sale a la luz que este Intendente lo que menos hace es justamente pensar en administrar con transparencia y con progreso a la ciudad de Niembú. Gracias, consejal. Gracias, Mariano. Gracias, gracias, consejal. Marcelo Martínez, pintando un poco el panorama, Marcelo, Chiara, de lo que ocurre aquí en Niembú, y nosotros vamos a ver si ve que tenemos la contraparte, hablar con el Intendente Tomado Olmedo, ver que él tiene también para explicarle a toda la gente, lo cierto es que pesa sobre él una imputación, sí, el Ministerio Público también ha procesado a otras personas en el marco de esta causa, donde supuestamente, o sea, este es el hecho, al menos que investiga la Fiscalía, ¿verdad?, que supuestamente, Marcelo, se pide plata, se suelta plata de la municipalidad para hacer, por ejemplo, el empedrado de dos cuadras, pero habían sido esas dos cuadras, ya se habían empedrado hace dos años atrás, es decir, no hacía falta volver a hacer esa obra en ese sitio, y de hecho, ni siquiera se hicieron las obras, porque les decía el concejal que son obras fantasmas, simplemente para soltar plata de la municipalidad, y ahora la gran pregunta es, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? ¿A dónde fue a parar? dice esa canción, así es que grave la acusación. Mariano, vamos a estar en busca, evidentemente, de la contraparte como corresponde. Muchas gracias por de pronto. Hasta luego. Hasta luego.